8.33 o en San Pedro, 8.7, Norte, Nuno, 7, o Miquis de Camila, 2.26, 71, 88, 7, 07. Ok, regresamos a nuestro programa, tercer video, 11 de media, 36 minutos, 12 de junio del año 2017. Susi. Así es, bueno, pues recuerden que los esperamos, todos nuestros productos tienen una garantía, tienen un sello y, bueno, pues todos son marca Doctor Antonio Chávez. Ningún producto que nosotros vendamos es de alguna otra marca, todos pueden conseguirlo y, bueno, lo que ustedes deseen, simple y sencillamente, todos los personalizamos hacia la marca Doctor Antonio Chávez. Sí, siempre busquen eso, ¿no? Sí. Donde vayan, esté mi nombre. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque ya tiene el Doctor Antonio 33, 34 años, 34 años más o menos de estar ejerciendo la medicina y, bueno, ya saben ustedes a lo que le dan, ¿no? Nuestros productos tienen una garantía maravillosa de lo que nosotros elaboramos y de lo que nosotros presentamos para ustedes. Y, bueno, pues ya hablábamos de cardomariano, ¿dónde lo van a conseguir? Hablábamos de la cúrcuma, hablábamos de la moringa, hablábamos de la dana con pinogenol, que es fabuloso para infecciones de vías urinarias, pero que también es un poderoso antioxidante, que eso es lo importante, ¿no? Y, bueno, pues consíganlo. Recuerden que nosotros estamos en Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos. Junto a Plaza Los Gallos hay una placita que tiene una jardinera en medio y al fondo está la tienda naturista y el consultorio del Doctor Antonio Chávez. Hoy nuestra promoción a las personas que vayan a comprar esto es en la compra de un... Van por un producto o por sus productos y les vamos a regalar un extracto. También en Cholula. Igual, igual. En Cholula, en Cholula. Pero aquí, si así compres uno, te damos un extracto. Si compres diez, te damos un extracto extra. ¿Diez extractos? No, un extracto extra. A ver, pero si compras diez frascos de tabletas... Nada más es un extracto, es un extracto por eso. Tú echas a perder el negocio, el problema es que... Es, así compres uno, te damos un extracto. Compras dos o diez, te vamos a dar un extracto. Es un extracto de obsequio para ti, para que puedas darle utilidad. Y bueno, si tenemos el que tú necesitas en ese momento, con mucho gusto te lo damos. ¿Sí? Así que, y en Cholula, igual. Ay, Nicolás. Y entonces... Pero eso es violencia, eso es violencia. Ustedes fueron testigos de la sucia garra y meten el pellizcón por abajo. Lo hizo, lo hicieron, lo hizo en vivo, eso es violencia. Eso es violencia intrafamiliar. Oigan, miren, señora que padece del estreñimiento, tome nuestras tabletas ZZ, con mi fotografía, con mi nombre, marca Dr. Antonio Chávez. Tome dos tabletas con la cena. Para los jóvenes que padecen de un poquito de estreñimiento, porque no toman agua. Los jóvenes no toman agua, ¿eh? Toman refresco y prefieren andar con la boca seca, seca y pegajosa, a tomar agua porque no tiene sabor, Susi. A ellos les gusta el refresco, lo más rico, lo más dulce, lo más sabroso. Pero aquello que les va a producir diabetes, diabetes acarima. Miren, para ellos les damos las tabletas de agar a agar, marca Dr. Antonio Chávez. Dos tabletas con el desayuno. Y si tú compras un frasco de tabletas de agar a agar, te vamos a obsequiar un extracto acá en la ciudad de Puebla para lo que tú quieras. En Cholula, para lo que diga la señorita paramédico Elizabeth. Elizabeth, ella es paramédico y además enfermera militar. Militar, ya me entendieron. Ella tiene su carácter, pero porque es enfermera militar y aparte paramédicos. Está muy preparada esta niña, ¿eh? Les sugiero que la traten con cariño, con respeto, con mucho cuidado, que le lleven un regalito para que los quiera mucho. Pero si se le ponen al brinco, es enfermera militar. ¿Y cómo son los militares? A ver. A ellos se les respeta, hombre. Bueno, van a comprarle a Elizabeth las tabletas de agar a agar para los niños que tengan estreñimiento. Se le van a dar dos tabletas de agar a agar con el desayuno. Y para los señores y señoras que tienen más de 40 años y no se mueven y tienen mucha panza, mucho abdomen, vamos a decirle. Un abdomen pero gigantesco, enorme, enorme. Ellos no están gordos. No, señora. Su esposo no está gordo. Tiene las dos letras del alfabeto que es la K de kilo junto con la K de kilo. A ver, pongan. La K de kilo y la K de kilo. ¿Cómo se pronuncian? Ya me entendieron lo que tiene. Eso es lo que tiene adentro del intestino grueso. Ahora, ellos deben de tomar las tabletas ZZ, marca doctor Antonio Chávez. Todo debe de tener mi fotografía y mi nombre para que sea de ayuda, hombre. Además, en esto tengo 33 años de estar consultando, de estar acá en la ciudad de Puebla, de estar en el estado de Tlaxcala, de estar en varios estados de la República Mexicana. 33 años de estar consultando y cuando tú acudes a uno de mis centros naturistas, no te atiende alguien más, te atiendo yo. Yo, en combinación con la doctora Susy. Yo, tú te vas a consultar conmigo. Yo soy el que habla, yo soy el que te atiendo. Yo soy el que habla, yo respondo por lo que te doy. Yo soy el que te habla, yo te hago tu receta. Soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez. No tengo secretarios todavía. Así que, vengan, vengan, vengan. En todos mis productos debe estar mi fotografía y mi nombre. Si no, quién sabe con quién vayas, ¿eh? Pónganse bien vivos y bien listos para que nadie les tome el pelo. En Puebla, Ulevar Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Ahora, para las nerviosas que no pueden dormir en la noche, me van a comprar las tabletas V2. Tabletas V2. O V de vaca con un 2. Las tabletas V2 tienen un grupo, son un compuesto de plantas medicinales donde viene el lúpulo, la valeriana, el compuesto VTL y más productos. Los cuales, al tomarse, van a producirte un efecto de sedación. Te vas a relajar, te vas a sentir flojita, tranquila y te van a producir sueño. Compren tabletas V2. Se toman dos antes de acostarte a dormir. Pero no me vayan a cenar mucho, ¿eh? Que luego por eso no duermen. Por eso no duermen, por tragones y tragonas. Procuren aquellos que tengan insomnio, problemas de sueño. Miren, no cenar mucho. Se toman las tabletas V2 y a dormir como niños chiquitos. A propósito, si tú te compras las tabletas V2 el día de hoy, te vamos a obsequiar un extracto. Acá en Puebla, el que tú quieras, el que tú gustes y mandes y para lo que tú quieras. Te sirve a ti y le llevas un obsequio a lo mejor a tu mamá, a tu hijo, a tu esposo, no sé. En Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Teléfono 248-8893. Si hablo muy rápido y no captan lo que es el teléfono, miren. Terminando el programa, se meten a mi página de Facebook con mi nombre. José Antonio Chávez. José Antonio Chávez. Acento en la A, V y Z. Eso lleva el apellido Chávez. Y ahí van a estar los videos. Recuerden que estamos en el tercer video. Tercer video de este día lunes, 12 de junio del año 2017. Ahora, vámonos para los enfermos del hígado. ¿Usted tiene la boca amarga? ¿Usted tiene paño? ¿Usted hace muchos corajes? ¿Vilis? ¿Es vidioso con ganas? Miren, tenemos otro producto más en forma de tableta. Se llama Cardo Mariano. Cardo Mariano. Se toman una tableta tres veces al día. Una con el desayuno, otra con la comida y otra con la cena. Debe de llevar mi fotografía. Doctor Antonio Chávez, apréndanse mi nombre. Nunca se les olvide. A donde quiera que vayan, si están enfermos, deben de buscar mi nombre. Doctor Antonio Chávez. En mis productos está mi nombre. Doctor Antonio Chávez. Y se van a tomar una tableta de Cardo Mariano tres veces al día si tienen paño. Y si están malos del hígado, cirrosis hepática, hígado graso, están enfermos de la vesícula. Tómense mis tabletas Cardo Mariano y les vamos a regalar un extracto para lo que tú quieras. Para los nervios, para la mala digestión, para la colitis, para la menopausia, para los problemas de los ovarios, para problemas de ansiedad, de nerviosismo, de lo que era. Para todo eso, para todo hay plantas medicinales que se pueden ocupar en el tratamiento y control de las enfermedades. Marta, doctor Antonio Chávez. Todo debe de llevar mi fotografía. Todo debe de llevar mi nombre. Doctor Antonio Chávez. Teléfono de cabina 248-8893. 248-8893. Vamos a una pausa y regresamos.